Hola, bienvenidos a Entre Palabras, yo les traigo el booktap de Johnny Depp. La verdad es que nunca sé si se dice Johnny Depp o Johnny Depp, pero bueno, da igual. Este booktap me nominó una chica que me dejó un comentario en un vídeo ya hace tiempo, hace 5 meses de todo esto, pero me taggeó al tag de Johnny Depp o Depp y yo pues le dije que sí, que lo quería hacer. Así que bueno, pues obviamente os voy a dejar el link a su blog y os lo dejaré también por la pantalla para que le eches un vistazo. Así que desde aquí muchas más gracias a la chica por nominarme al tag, que me hizo bastante ilusión. Así que ya por fin pues os lo traigo, así que pues vamos a empezar. Primera pregunta, Jack Sparrow. Un personaje que te enamora con su sarcasmo y su genialidad. Vale, pues yo esta categoría he cogido yo Simon Homo Sapiens, por ver que al verdad que he cogido pues a Simon, porque la verdad es que es bastante sarcástico y también se se ocurren unas ideas, aunque aparte de Simon yo creo que también cogía un poco a Blue por su genialidad, porque habla tan bien, se expresa tan bien, no sé. La verdad es que cogería a estos dos personajes y es una novela que la he leído hace poco y bueno, pues más o menos me gustó. Así que bueno, pues entre Simon y Blue. Segunda pregunta, Willy Wonka. Un personaje con una mala relación paterna. Y bueno, pues yo para esta opción he cogido la puerta oculta por Orson Skorkar. Y bueno, pues Dani que es ese protagonista. La verdad es que sus padres le tratan como un bicho raro, porque en su familia tienen como una especie de poderes, ¿vale? Y Dani que es el protagonista pues no ha desarrollado sus poderes y le tratan como pues a la abeja negra, ¿vale? Entonces él va a decidir como escaparse de todo esto. Aunque lo que no sabe su familia es que Dani es mucho más poderoso de lo que ellos piensan. Y la verdad es que esta novela me la leí hace ya más de un año casi. Y me gustó muchísimo, está bastante bien. De una portada sumamente preciosa. Y ahora mismo estoy con Calle de Magias, que bueno, cuando veréis este libro ya me la habré terminado. O eso espero. Y la verdad es que no me está convenciendo tanto, me gustó más. De momento me gusta más la puerta oculta, la verdad es que está bastante bien. Y creo que tiene segunda parte que no la he leído. Creo, vamos, tampoco me hagáis mucho caso. Y creo que también película, pero es que no me hagáis mucho caso porque no estoy muy puesta en este tema. Tercera pregunta. Toro. Un personaje que lucha por sus principios. Pues yo para esta categoría he elegido la selección de Kirakas. He cogido a América, que es la protagonista. Porque América tiene como un objetivo y es salvar a su familia, conseguir dinero para su familia, para que viva bien. Y ahí está, o sea, se presenta este reality. Y son simplemente para conseguir ese dinero para su familia. Todo lo hace por su familia. Porque lucha por lo que quiere, lo que quiere conseguir. O sea, ella al principio y todo esto le da exactamente igual. Ella lo único que quiere es salvar a su familia de un poco de la pobreza y eso. Y la verdad es que el personaje de América me encanta. Y también me ha leído la elite. Y espero que... Y espero leerme ya la elegida, que aún no la tengo. Cuatro. Charles... Espera. Este no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Charles Mordecai. Mordecai. Sí, que lo sé. Es que no lo he explicado, pero son personajes que de películas bastante importantes que hizo Johnny Depp o Johnny Depp. Y pues salen en películas y no sé cómo se pronuncia esto porque tampoco he visto esta película. Pero... Un personaje excéntrico. Pues yo para esta categoría he cogido... Antes de ti, de Yoyo Molle. Yo he cogido a Alvisa porque, bueno, pues es un personaje bastante raro y diferente. Viste muy diferente. Su personalidad es muy rara. Y ahora ve súper divertida. Y la verdad es que me encanta. En la película también se refleja esa rareza y el vestuario que me encanta. Que, por cierto, también tengo un papel versus película hablando de esta novela que, por supuesto, os la dejaré por la ahí. Porque me gustó muchísimo el libro y la película. Y la verdad es que esta mujer, Luisa, es que es única. A mí me encantó. Me enamoró por completo el personaje. Sobre todo verla en cine, pues también me mereció muchísimo la pena. Esas caras que pone son fantásticas. Y su manera de vestir, pues es lo mejor. Quinta pregunta. Eduardo Manos Tijeras. Un personaje inocente y con problemas de adaptación. Y, bueno, pues yo por esta categoría he cogido No sonrías que me enamoro de Blue Jeans. Que, bueno, es que no tengo Buenos Días Princesa, entonces he cogido la segunda parte de la saga. Pero básicamente es el club de los incomprendidos. Lo que quiero reflejar aquí. Porque, bueno, pues se juntan todos. Porque, bueno, no son bien... Cada uno tiene sus problemas. Y, bueno, pues se unen y juntan todo eso. Y se ayudan en las clases, en el colegio. Y al final consiguen, pues, hacer un club bastante... Un club, pues, que están todos bastante unidos. Y la verdad es que es algo que me gusta. Y me gusta de cada personaje. Pues tiene sus problemas. Pero es como cuando están juntos que se olvidan de todo. Y esto es algo que me gusta mucho. Y sobre todo porque a mí Blue Jeans me encanta todo lo que escribe el amo. Y por los incomprendidos no iba a ser menos. Sexta pregunta. Y Chobot Grani... En serio, o sea, no tengo ni idea de cómo se pronuncian los nombres, ¿vale? O sea, no me juzguéis. Un personaje que sigue sus instintos. Pues yo por esta categoría he cogido la Emperatriz de los Eterios por Laura Gallego García. Porque... Que he cogido a... ¿Cómo se llama? Es que se me olvidan los nombres. El chico del protagonista, masculino, que se llama Aed. He cogido a este porque sigue sus instintos. O sea, él cree que existe la Emperatriz de los Eterios y quiere ir a comprobarlo. Y él sigue sus instintos. O sea, él cree que existe y él va a comprobar que es cierto lo que él cree. Así que pues sin duda he cogido a él que sigue muchísimo sus instintos. Aunque Pipa, que es la protagonista femenina, no crea mucho en estos instintos. Séptima pregunta. Bárbaras Collin. Un personaje arrogante. Y vale, pues yo aquí tengo Narnia. Que no sé por qué, porque es que esto... Yo voy apuntando... Yo voy apuntando en un post... O sea, tengo apuntadas las preguntas y luego los libros que voy a sacar. Y tengo aquí Narnia. Así que no sé por qué será. Creo que es por el primer libro. Porque el tío... O sea, el tío, que tampoco sé cómo se llama. Yo el nombre no me lo sé, ¿vale? El tío es un poco arrogante y un poco malvado, no sé. Entonces yo creo que lo he cogido por esto, la verdad. Es que no me acuerdo. Menudo tío, qué desastre de tío. Pero bueno, yo creo que he cogido a este hombre porque es que la verdad es que es muy pesado y genuo y que lo aguante. Y da muchísimo por saco, o sea, lo que le hace a los pobres niños. La verdad es que no me gusta a este personaje. Y la va liando una tras otra también encima. Octava pregunta. What the Walker? Un personaje rebelde. Bueno, yo he cogido a Connor, que es el protagonista de la novela. Básicamente porque se vuelve un poco loco de repente, se vuelve un rebelde. Aunque, a ver, todo esto tiene su explicación lógica y lo entiendes perfectamente, esa rebeldía. Y sinceramente, yo si estuviese en su lugar, yo creo que estaría peor hasta incluso. Pero, claro, pues hace cosas un poco para llamar la atención, quieren que le castigue. Y eso, aunque claro, todo tiene su trasfondo y entiendes el por qué hace eso. Y sinceramente, si tú te pones en el lugar de esa persona, harías exactamente lo mismo que hace Connor. La verdad es que es un personaje que a mí me encantó, fue precioso. También tengo un papel versus película y es que no sé qué decir porque es que me llegó muchísimo esa película y me encanta. Novena y última pregunta. Lobo Feroz. Un personaje hipócrita, mentiroso, falso. Y bueno, pues yo para esta categoría he elegido efímera por Laura Andestéfano, de la trilogía del Jardín Químico. Aunque, bueno... Uy, tengo que papáres. Aunque, bueno, pues... Aunque en realidad he cogido aquí a... A el señor Banhur, creo que se dice. Bueno, básicamente es el dueño de la mansión de donde raptan a la protagonista, ¿vale? Y la verdad es que ese señor es muy, muy súper falso, hipócrita. Hace creer a la gente que vive en un mundo diferente, que se van a curar, hace unos experimentos súper raros. La verdad es que es un hombre impresionante. Que bueno, esta es la primera parte de la trilogía, que ya me la acabé. Este verano. Que si me la acabé este verano me gustó bastante. Y ya os digo, el personaje es súper hipócrita y súper falso, como engaña a la gente. Y le da igual todo. Así que pues yo me quedo con este hombre, que no me gusta nada. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!